Cinco veredas del municipio de Argelia se ven beneficiadas de un nuevo acueducto que instaló la gobernación del Valle del Cauca a través de Valle Caucana de Aguas. Estamos muy contentos, muy felices, porque Argelia nunca había tenido una obra de gran magnitud como es esta. La comunidad está feliz, a partir de hoy ellos van a empezar a tomar agua potable. Las veredas, las brisas, el hoyo, la paz, el raizal y la aurora, que pertenece al municipio de Argelia, al norte del departamento, ya tienen agua potable gracias a la gobernación del Valle del Cauca. La doctora Clara Cruz Roldán está haciendo entrega de este acueducto interveredal en el municipio de Argelia donde vamos a beneficiar a cinco localidades de este municipio con una inversión de 3.429 millones de pesos para beneficiar a más de mil personas en este municipio. Argelia ve con muy buenos ojos y recibe con mucho agrado esta grandiosa obra que nos va a permitir llevarle agua potable aproximadamente al 50% de la población rural de nuestro municipio. Las obras también incluyeron la adecuación de una caseta para el fontanero con energía por sistema fotovoltaico, la construcción de 11 viaductos y la instalación de accesorios en la red. ¡Gracias! ¡Gracias!